Estoy muy contenta, muy agradecida, no sé. Bueno, ¿hacía mucho se había notado? Sí, no mucho, no mucho, me lo hizo, me inscribió una vecina. Porque Kiko dice, no, mami, no, mami, no, Diego, yo si no, si nos hace falta, mi hijo, no teníamos tacho, no teníamos tacho, así que lo vino todo bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué le parece esto que realiza Tiro Federal, la idea de, bueno, de sortear tanques dentro de los vecinos? Muy bueno, una cosa muy buena están haciendo, porque acá en el barrio hace falta, hace falta, porque acá quedamos sin agua, en cualquier momento estamos sin agua. Así que, bueno. Es una solución. Sí, una solución para todos, por lo menos yo lo voy a poner. Muy bien. Y si algún vecino está sin agua, lo voy a compartir. Bueno, madre, felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, gracias, querido, gracias, gracias, por todos, por todos los chicos. Bueno, contornos cómo fue anotarse, hace mucho se había anotado. Mi hija me anotó. Muy bien, muy bien. La Susana, ella me anotó. Y ella me dijo que, mami dice, saliste vos, dice, en un tanque de agua. Muy bien, muy bien. Bueno, le digo gracias, gracias a ustedes, chicos. Bueno, ¿tenía uno o no tenía esto? No, 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 no tenía, no tenía. ¿Cómo es el suministro de agua? ¿Se corta a veces o no? A veces sí se corta, sí, porque cuando están los caños rotos, ¿viste? Claro, claro. Pero es muy seguido cortarse el agua acá en este sector de la ciudad, no. No, no, muy poco. Pero va a traer un apagativo, digo, va a ayudar esto, ¿no? Ahora ya voy a tener, voy a estar más contenta. Bueno, ¿qué le parece este video de tiro federal? Digo, de ayudar a la gente. Está bien, está muy bien, sí, 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 sí. Y ahí mi hija, ella hizo todo ahí de, el carnaval, todo eso. Claro, claro, claro. Después mi nieta también, trao, hizo todo. Bueno.